Con mucho timismo de cara al día 20, con mucho timismo en Segovia, en Castilla y León, en el conjunto de España, pensando que estamos haciendo de forma muy especial Rajoy una campaña excepcional, creo que el presidente está haciendo una campaña excepcional, creo que las opciones son dos con toda claridad, una opción que es la opción ganadora, experta, que es la de Rajoy, y luego tenemos otra opción que es un posible tripartito, perdedor, sin experiencia, y eso es lo que yo creo que va a llevar a muchos españoles en la recta final de esta campaña a otorgar su confianza al PP. Insistimos mucho en que somos el partido de los programas y las ideas, y otros son los representantes de las ocurrencias o de los disparates. Yo soy responsable del área municipal de nuestro partido y todavía no podré entender nunca ese disparate monumental de algunos proponiendo el cierre de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, de ahí nuestra campaña, Mi Pueblo no se cierra, e incluida también la desaparición de la Diputación Provincial. Algunos partidos creen que la campaña electoral consiste en una cámara televisión. No tienen estructura, sus candidatos locales no son conocidos, yo lo digo con mucho respeto, sus candidatos locales no son conocidos, sus programas no son conocidos, y las cosas que se conocen de su programa mejor no conocerlas. Necesito a uno de los 5.000 habitantes, y puedo citarles también el terminar con la alta velocidad, que va también en el programa de otra formación política. ¡Gracias!